¿Qué es la responsabilidad de los ciudadanos de Lanzarote? Afronto la enorme responsabilidad de presidir el cabildo de Lanzarote en unas circunstancias difíciles, especialmente desde la perspectiva económica. Pero lo hago con las mismas energías con las que asumí ese mismo reto hace apenas 18 meses y con más ilusión si cabe, tras haber podido constatar que el resultado de nuestra gestión de gobierno ha contado con el refrendo mayoritario de los ciudadanos de Lanzarote que ejercieron su derecho al voto. Pero no voy a hacer un discurso pesimista, ni a escudarme en la actual situación para justificar futuros reveses. No lo hice en el pasado y tengan por seguro de que no lo haré en este momento. Muy al contrario, consigo el escenario actual en el que se encuentra la sociedad global como una oportunidad, una gran oportunidad para dar a la política el valor que realmente tiene y que entre todos nos hemos encargado de desprestigiar ante la ciudadanía a lo largo de las últimas décadas. Ahora es el momento de recuperar la política como un instrumento para tender puentes al entendimiento y construir acuerdos que es lo que los ciudadanos, a quienes realmente nos debemos, esperan y merecen de nosotros. Por ello, quiero dedicar la primera parte de este discurso de investidura a los ciudadanos y decirles, aunque suene al más típico de los tópicos, que intentaré ser el mejor presidente para todos, para los que depositaron su confianza en nosotros el pasado día 22, para los que la depositaron en el resto de formaciones políticas, para los que se abstuvieron ese día y para los que decidieron quedarse en su casa. A los segundos decirles que sé que debemos redoblar los esfuerzos. Y a los primeros, evidentemente, quiero agradecerles su refrendo a la gestión realizada en estos 18 meses y a las líneas fundamentales de nuestro programa de gobierno. Y decirles, como ya dije, la noche electoral fue al revés, Jiménez, supongo que el orden no cambia de los factores, el producto, que trataré de conjugar la humildad en la victoria con la determinación para ejecutarlo. El programa. A los socios de gobierno de la legislatura que hoy dejamos atrás, quiero agradecerles sinceramente su ejemplar apoyo y su lealtad y confianza, lo que ha permitido que el mismo se mantuviera hasta el último minuto, sin más tensiones que las propias, de los roces propios de la convivencia diaria. Hasta este instante se ha mantenido, han sido consejeros los actuales socios del pacto del gobierno, y quiero hacer también una especial mención al Partido Nacionalista de Lanzarote, que hoy ya no nos acompaña, pero que también cumplió con lealtad su cometido. Cuando hace año y medio acordamos un programa de gobierno conjunto, sabíamos del arriesgado del reto. Por ello creo que fuimos conscientes de que sólo desde la lealtad y el respeto podía funcionar ese acuerdo, entendiendo que serían muchos, muchos, los que estarían vigilando con el cesticismo ante el más que probable fracaso. Hoy puedo decir que acertamos con nuestra decisión, y si Lanzarote es al menos un poco mejor que ayer, debemos sentirnos satisfechos de esa relación. Respecto a mis compañeros de partido, a los que no nos acompañarán en esta nueva cingadura, y a los que sí, a los que continúan, y a los que se incorporan, entre ellas Carmen, Ester, y que lo harán en otra sesión, sólo puedo darle las gracias por el apoyo, la confianza, el sacrificio, y por saber responder siempre adecuadamente a los retos impuestos. Por soportar con interés el haberle expuesto el listón de mis exigencias particulares, probablemente a un nivel más alto o más elevado que al resto de consejeros de gobierno, pero esto es lo que pasa en la familia. A los que no estuvieron en la pasada legislatura, pero que nos acompañarán a partir de ahora, a todos, obviamente déjenme darle mi más cordial enhorabuena y la bienvenida a todos, sin excepción, especialmente al consejero de Alternativa Ciudadana, cuya fuerza política recupera su representación en la primera corporación, y a los que me acompañarán en las tareas de gobierno, decirles que no será fácil, que el trabajo va a ser duro, exigente, pero al final verán, espero, que el esfuerzo ha valido la pena. Permítanme que me dirija también, en general, a los grupos políticos que permanecerán en la oposición para pedirles que tengan la altura de mira que la circunstancia requiere para que tengamos verdadera voluntad de diálogo, transitando la vía del entendimiento en lugar de la confrontación permanente, al menos en los asuntos esenciales y ante los principales retos que la isla debe afrontar con inmediatez. Asistimos a un nuevo tiempo, voy a hablar ahora de objetivos, un nuevo tiempo en lo político, pero también en lo social y en lo económico. Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, que tuvo que hacer frente para superar la gran depresión del 29, dijo entonces, la única cosa de la que tenemos que tener miedo es del propio miedo. Es algo que suscribo plenamente, miedo a equivocarnos. Cometeremos errores, como todo aquel que se atreve a tomar decisiones, pero no cometeremos el error de no tomarlas, de no gobernar atenazados por la falta de un consenso absoluto tan deseable como desgraciada y generalmente inalcanzable. Seremos prudentes y dialogantes, pero no timoratos en la acción del gobierno. En esa línea de este segundo mandato, como presidente del Cabildo, de Lanzarote, que tendrá una serie de prioridades estratégicas, su formulación concreta y su desarrollo dependerá de los acuerdos que se alcancen para el gobierno insular y en cuyo proceso aún estamos, pero constituirán el núcleo esencial de cualquier pacto. Esas prioridades. En ese sentido, el pacto por el que públicamente hemos apostado, tanto al Partido Popular como a la Coalición Canaria, es por aquel que, suscrito entre ambas formaciones políticas, dote de estabilidad a la institución hasta el 2015. Por eso, nos tomaremos el tiempo que sea necesario para perfilar con consenso cuál es el futuro por el que apostaremos para nuestras principales empresas públicas, Ginalza, los centros turísticos, cuál es el modelo de desarrollo por el que apostamos, en relación con los instrumentos de planeamiento, todos ellos, algunos los citaré ahora, cuáles son los objetivos en materia de políticas sociales, sector primario, consorcio bombero, en fin, etc. Y por qué no admitirlo, sería una hipocresía, cuáles serán las cuotas de responsabilidad directa que cada una de las formaciones políticas tendrá en cada una de las áreas. Este es un proceso complejo que no debe cerrarse en falso y que pretendemos, perdón, ultimar a la mayor brevedad posible. Confío en que así será y en todo caso, seguidamente vos serés, el programa de gobierno de referencia, insisto, de referencia, que a mi entender es el de la formación política que represento por cuanto ha sido la fuerza política que obtuvo la presidencia de ese gobierno que pretendemos conformar por mandato directo de la Asunción. Y hablando de objetivos, el primero de ellos es mejorar los índices de desempleo de esta isla. Para ello, seguiremos avanzando en la búsqueda de los recursos externos y desbloqueo de las grandes inversiones en esta isla. Pero el gran reto que esta isla tiene por delante, el gran reto, es actualizar y en su caso aprobar por primera vez los instrumentos de ordenación que habrán de definir la mejora de nuestro modelo de desarrollo, que no es otro que el modelo turístico. tratando de mejorarlo, de cualificarlo, avanzando significativamente en el uso de energías limpias, claro que sí, y recuperando al sector primario, pero no desde la perspectiva de un cambio de modelo, sino desde una mejora continua de aquel, del modelo turístico. Tenemos que concluir el nuevo plan insular de ordenación, el plan territorial especial de ordenación turística, el plan insular de residuos, el plan hidrológico insular, el plan energético y todos los planes sectoriales que se precisen para dotar de seguridad jurídica a la isla y por tanto propiciar la materialización de proyectos de potenciales inversores que hoy no pueden ver la luz precisamente porque no los hemos concluido. Tendremos que seguir trabajando en la fórmula para solucionar la problemática de las camas turísticas construidas en suelos turísticos cuyas licencias urbanísticas han sido anuladas bajo la premisa de no impunidad y compensación al interés general en los casos en que así deba ser. Tenemos que insistir en la mejora de nuestras infraestructuras portuarias y aeroportuarias hasta lograrlo porque son nuestras puertas nuestras únicas puertas de entrada y salida pero como dije no debemos perder la perspectiva sobre qué sector está llamado a impulsar el resto de nuestra economía. Obviamente me refiero nuevamente al turismo y entre los objetivos se encuentra la apuesta decidida por unificar las áreas que competan a la actividad turística. Por hoy nuestra principal industria económica y fuente de empleo que es por lo que empezaba este discurso de objetivo riqueza y bienestar amparada bajo el paraguas de una misma consejería de turismo se reducirá a una y a un solo consejero o consejera las actuales áreas de turismo ordenación turística y centros turísticos lo llevamos en el programa de gobierno en el 2007 pero no ganamos las elecciones lo volvimos a llevar en nuestro programa de gobierno del 2011 y esta vez si hemos ganado las elecciones y lo ejecutaremos por un lado se aligerará la estructura de la actual corporación y por otro se coordinará conjuntamente la gestión promocional y la actividad turística de la isla como ya se hiciera con exitosos resultados en el último tramo del pasado mandato 2003-2007 se trata de profesionalizar aún más la estructura actual consolidando las entidades públicas existentes la sociedad de promoción turística por una parte mixta como saben y el ente público que gestiona los centros turísticos en los que pretendo colocar como ya hice en la primera nada más tomar posesión de esta presidencia a un profesional a un consejero delegado profesional libre en lo posible de injerencia política ambas entidades mantendrán su independencia en su estructura organigrama y funcionalidad pero deben dirigirse y caminar bajo una misma dirección política por cierto hablando de turismo y con esto cierro este capítulo reitero mi compromiso de abanderar y que mi organización política gobierno de Canarias de la estadia y a donde podamos llegar esa vía ciclista que va a ser bajo nuestro punto de vista un antes y un después de esta isla como destino turístico un proyecto estrella en cuanto al sector primario seguiremos trabajando en él hay que poner en marcha la quesería que fue adjudicada hay que poner en marcha la industria de transformación y conservas para el sector primario que ya se está ejecutando en el complejo agroindustrial hay que instalar esa cámara frigorífica y ponerla en marcha que está en nuestro presupuesto y un proyecto de futuro a industria de piensos y forrajes que permitan adaptar el género al sector residuos al abordar mi primer discurso de investidura hace 17 meses destaque la importancia de priorizar acciones encaminadas a mejorar la gestión de nuestros residuos algo que consideré una máxima prioridad del nuevo gobierno la verdad es que ahí todos pusieron mucho de su parte y desde entonces la gestión realizada nos ha permitido planificar las acciones a seguir los próximos 20 años aproximadamente léase plan insular de residuos y nuestro programa de gobierno porque sería muy extenso a partir de ahora seguirá siendo una prioridad máxima de nuestro gobierno como lo será la consolidación de las políticas sociales en el ámbito social nos encontramos en un momento de cambio en un momento de revolución importante de los servicios sociales a todos los niveles un momento en el que a pesar del enorme esfuerzo y éxito conseguidos durante el último año y medio nos seguiremos enfrentando a nuevos retos apasionantes que debemos afrontar con imaginación con ilusión con profesionalidad y sobre todo con la participación y colaboración de todas las entidades y organizaciones que trabajan en el ámbito social empresas públicas la gestión modernización y profesionalización al máximo nivel de las empresas públicas de la isla para que éstas dejen de arrojar importantes pérdidas y vuelvan a ser referentes de la economía insular será uno de los pilares en los que se apoye nuestro programa de gobierno para los próximos cuatro años de los centros turísticos algo ya he dicho pero quiero añadir que uno de los objetivos renunciables para mí de nuestro programa de gobierno y espero que para el gobierno que quiera que se conforme será invertir de una vez por todas la tendencia de pérdidas sostenidas que arrastra la actividad de la restauración de los centros turísticos pérdidas que previsiblemente con seguridad habrán acumulado más de 40 millones de euros a finales del 2011 en los últimos ocho años en que ha habido contabilidad la consecuencia directa es por una parte impago parcial a múltiples proveedores y especialmente a los ayuntamientos que están pasando enormes dificultades para subsistir los de Aria Tinajo y también Yaisa y por otra que el cabildo de Lanzarote y por ende los ciudadanos de esta isla todos ustedes no solo no reciben no recibimos ni un céntimo de euro desde el año 2006 sino que en los dos últimos ejercicios es el cabildo el que se ha visto obligado a inyectar recursos a los CAT para que cumplan con sus obligaciones a pesar de que la gestión mejoró de manera importantísima todo hay que decirlo muchísimo bajo la dirección de Astrid Pérez porque heredó porque heredamos los centros turísticos en una situación absolutamente caótica y ruinosa con la crisis que sufrimos no puedo no puedo ni este gobierno puede debe seguir permitiendo que siga ocurriendo esto mientras no tengamos garantizados determinados servicios básicos esenciales y no lo están tenemos el deber y el mandato de cumplir con otro de nuestros compromisos por los ciudadanos y por tanto este gobierno asumirá nuevamente responsabilidades y adoptará decididas medidas que reformulen el modelo organizativo de los CAT me remito también a nuestro programa de gobierno porque sería muy extenso explicar cómo abordaremos esa reformulación eso sí reitero también mi compromiso y voluntad de velar como el que más por los puestos de trabajo y derechos adquiridos de la plantilla de los CAT hasta donde sea posible pero esta presidencia y este gobierno no tiene el deber político y moral con el resto de la sociedad lanzaroteña aunque también con los trabajadores de los CAT de poner soluciones al grave problema al que nos enfrentamos Inalza decíamos que empresas públicas rentables y bien administradas como Inalza que pueden entrar muy pronto en márgenes positivos de explotación para hacer frente a las inversiones necesarias que necesita urgentemente la empresa para modernizarse y gradualmente también gradualmente a la deuda a la enorme deuda heredada todo ello bajo una apuesta seria por una gestión profesional en el ámbito de lo público y blindada igualmente en lo posible de injerencias políticas y quiero hacer una aclaración al plan hidrológico señor representante alternativa y a todos cuando el plan hidrológico habla de permitir la utilización de plantas privadas no se está refiriendo a que se puedan desarrollar plantas privadas para el suministro de agua a los ciudadanos al consumidor en absoluto se está refiriendo a que los promotores puedan desalar agua para autoconsumo si así lo consideran y lo dice el plan hidrológico porque eso es lo que dice la ley canaria de agua y porque eso es a lo que nos abocan las directivas europeas de servicio por lo tanto decir lo contrario si se ha dicho es confundir a la opinión pública es el actual plan hidrológico insular el que está desfasado y no acorde a la ley mi compromiso por tanto es este poner solución a una empresa que teniendo el control y el monopolio de la distribución y producción del agua en la isla está llamada necesariamente a ser rentable y produciendo agua barata y de calidad para los ciudadanos para ello hay que apostar por la viabilidad de la empresa claro que sí y esta pasa por el desarrollo efectivamente de energías renovables que minoren la dependencia de las eléctricas y de la factura de la luz que ha superado en torno a los 10 millones de euros anual y que es el verdadero talón de Aquiles de la viabilidad de Inalsa hay un plan Canarias prometido por el actual gobierno central con la inversión de 14 millones de euros que no hemos visto casi por ninguna parte y habrá que insistir en su exigencia junto digo los talones de Aquiles y las pérdidas en la red y la baja productividad a cuyo rescate han acudido tanto el Consejo Insular de Agua como el Consorcio Insular de Agua por decisión todo hay que decirlo de los 7 ayuntamientos hoy nos acompañan aquí algunos alcaldes y el Cabildo en un acuerdo histórico en el que hay que profundizar en las pérdidas en la productividad de Inalsa también aspiramos a reorganizar y modernizar los servicios que presta el Cabildo en atención a los ciudadanos requerimos de un buen servicio público para mantener una sociedad en la que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades por ello la administración debe dar respuesta a las necesidades y expectativas de los ciudadanos facilitándoles en todo momento información actualizada correcto de todo lo relacionado con esta administración información fiable próxima amable transparente ágil y coordinada con los distintos departamentos de la corporación y precisamente al hilo de este argumento también quiero dirigirme a los trabajadores del Cabildo Lanzarote dirigirme para decirles que a menudo e injustamente se les ha responsabilizado de los males del Cabildo acusándoles de falta de iniciativa de asentismo laboral de ser unos privilegiados por sus condiciones laborales y de toda una serie de críticas en la mayoría que en la mayoría perdón de los casos son tópicas e inciertas obviamente no en todos por eso quiero en primer lugar hacer mi público reconocimiento y afirmar rotundamente que tenemos muchas razones para estar agradecidos y sentirnos orgullosos de la inmensa mayoría de trabajadores del Cabildo de Lanzarote sin embargo estoy convencido de que el Cabildo no podrá prestar los servicios que los ciudadanos demandan si no está organizado eficientemente y si sus trabajadores no se sienten ilusionados y partícipes para cumplir esa tarea esa ilusión solo se puede recuperar como acabo de decir contando con ellos para ello y para ello queremos dignificar su trabajo mejorar la imagen de los trabajadores de la corporación ante la opinión pública conseguir que se sientan orgullosos de pertenecer al Cabildo que sea una institución que reconozca los méritos capacidades y dedicación profesional de sus empleados al tiempo que la institución sea reconocida y respetada por sus administrados los ciudadanos en cuanto a relación con otras administraciones ya me sé gobierno de Canarias y de España quiero decir que seremos consecuentes con la lealtad entre administraciones y colaboradores pero también que seremos firmes lo hemos demostrado en el pasado aunque se insista en lo contrario lo hemos demostrado y lo volveremos a hacer sin caer en la insolidaridad perdón ni en el insularismo pero también sin que el color político nos aparte ni un ápice de nuestro principal objetivo y mi principal responsabilidad que es la defensa de los intereses de esta isla de Lanzarote este será el planteamiento que escribiremos en nuestras relaciones con el gobierno de Canarias fundamentalmente en la mejora de financiación del hospital insular la red de toxicomanía la universidad o el consorcio de bomberos por poner solo algunos ejemplos además de exigir las inversiones que como tercera isla nos corresponden y por supuesto al gobierno central y he citado una importantísima que es la vida para Inalza y ya voy terminando hoy me dirijo a los miembros de esta corporación a todos para pedirles que doten a Lanzarote de cuatro años de estabilidad política e institucional porque eso es tarea del gobierno y es tarea de la oposición que nos permita seguir planificando y ejecutando con rigor coherencia firmeza honradez y respeto a los ciudadanos la acción de gobierno ustedes y yo tenemos en nuestra mano la oportunidad de cumplir con el deseo generalizado de los ciudadanos que no es otro como ya se ha dicho que acabar con la fragilidad de los gobiernos que han regido la mayor parte de las distintas instituciones de la isla durante los últimos años afortunadamente no todas en la que el ciudadano ha perdido la fe casi por completo en quienes nos proponemos mejorar desde la política su calidad de vida y mejorar el estado de las cosas reconstruyamos Lanzarote hagamos una nueva Lanzarote de la mano al menos en lo esencial y escuchando y haciendo participar a nuestra gente en la conquista de un futuro que yo creo solo puede ser mejor Lanzarote y la fuerza de una juventud cada vez más preparada tiene que jugar el papel que por derecho le corresponde en las instituciones entiendo el movimiento del 15M entiendo a esos señores que están en la puerta hasta casi comparto gran parte de las cosas que dicen casi no de hecho las comparto lo que no termino aún de entender es el método ni los objetivos el objetivo no puede ser bajo mi punto de vista el antisistema el sistema es obvio evidente que es mejorable por supuesto que lo es pero el método para cambiarlo ha de ser tiene que ser necesariamente el propio sistema salvo que estemos hablando de otra cosa les prometo que mientras siga siendo presidente el cabildo Lanzarote no se dejarían el empeño de alcanzar una isla más social más cohesionada que dé más oportunidades y apoyo a los sectores más frágiles más innovadora y creativa más cuidadosa con su entorno impulsando la sostenibilidad el ahorro energético y la calidad del espacio público y una corporación más próxima más atenta y más cercana a la gente y a sus problemas y lo más importante a la gestión de las soluciones a esos problemas parafraseando yo también voy a parafrasear al insigne Agustín Espinosa en el discurso de inauguración del Instituto de Recife estamos en un momento en el que por diversas circunstancias marcará un antes y un después en nuestra historia o al menos yo lo espero en una nueva legislatura esta nueva legislatura perdón debe convertirse en la que tengamos la firmeza y la capacidad de liderazgo suficientes para abrir una nueva ventana hacia el futuro y por ello esta institución en la que hoy nos encontramos y nos acoge el Cabildo Lanzarote tiene que abanderar a una nueva Lanzarote que explote en el mejor sentido de la palabra su enorme potencial territorial y humano Hace 18 meses dije que para mí era un inmenso honor tener la oportunidad de presidir esta corporación pero entonces lo hice consciente de que no había resultado presidente electo y además en unas circunstancias que impedían la plenitud de aquel honor hoy tengo que decir que no no existen palabras para describir ya no aquel honor sino el enorme sentimiento de orgullo tengo que decirlo y también de carga de responsabilidad porque la formación política cuya lista encabezaba haya alcanzado un respaldo como aquí se ha dicho y reconocido claro y nítido de la ciudadanía ojalá estemos todos y yo también a la altura de las circunstancias de la responsabilidad que se ha depositado en nosotros del enorme reto que hoy asumimos les aseguro que por dedicación por entrega y por amor a esta tierra no va a quedar y como dije en la noche electoral haciendo mía la frase de un amigo también trataré de hacerlo con un poquito de felicidad para hacer más felices a la gente de esta tierra muchísimas gracias buenos días gracias gracias